¿Sabía que existe una especie de mantis religiosa que cuenta con una apariencia que se asemeja a una bella flor? Se trata de un pequeño insecto que se lo conoce como mantis orquídea, siendo nativa de las selvas tropicales del sudeste asiático, particularmente de países como Indonesia y Malasia. Este se conforme a un cuerpo alargado y delgado, presentando una variación de colores que van desde el blanco al rosa o al marrón y va a depender del hábitat en donde se encuentre. Asimismo, sus cuatro patas le van a permitir contar con un gran poder de camuflaje, ya que guardan cierto parecido a los pétalos de una flor. Esta coloración le va a permitir mimetizarse con el entorno, siendo capaz de cambiar la posición de sus patas para asemejarse todavía más a una flor. Es más, su mimetismo es tan efectivo que le ayuda tanto para camuflarse de los depredadores como así también para poder acercarse y acechar a sus presas sin ser detectada.